Pues nada, estamos aquí en Hotwire, en la empresa Hotwire, que es de PR, con varias estudiantes, bueno, digo estudiantes no, con varias Young Lions, ¿no? Gente joven. Chicas jóvenes, todo Woman Power, por lo que vemos, ni un chico, ¿no? Aunque hay por ahí alguno, por ahí hay alguno. A ver, presentaros un poco. Bueno, yo soy Rocicia Moreno, mi dupla que se llama Rocío, no está aquí, Rocío Vives, y bueno, venimos una de yo de Ogilvy y de Hotwire. ¿De Ogilvy y Hotwire? Así que sois ahí competidores, se puede decir, ¿no? Sí, sí, pero más o menos. Así que habéis hecho ahí una buena pareja. Está bien, un buen team. ¿Y tú? Hola, buenas, yo soy Mireia, trabajo en LG Electronics, como Implant. LG es conocido. Sí, y mi agencia es Winsale, me trabajo como Implant en LG, y mi compañero que tampoco está es Dani, que trabaja en Audiolvay también, empresa con la que trabaja. Así que tu cliente es LG, pero tu agencia es... No, o sea, yo trabajo como Implant, o sea, yo trabajo dentro de LG, en el departamento de LG. Vale, dentro de LG. Vale. Vale. Y nosotras somos Alessandra Rosat y yo soy Mauritania Palacios. Hola. Somos de Weber Fenwick, yo soy Planner, y nada, estamos aquí desde la creencia. Vale, y ahora contarme, ¿cómo habéis llegado a esto? ¿Cómo llegáis aquí a competir en esta competición de Young Lions? ¿Sois vosotros los que os presentáis? ¿Son ellos los que os llaman? ¿Cómo funciona? Pues a mí me llevo todo esto de la competición a través de Ogilvy. Vale, y la misma agencia. Exacto, también esta agencia, nuestra CEO nos lo comunicó, nos reunió la gente que tenemos menos de 30 años, pues sobre lo que queríamos presentar. Vale. Y a raíz de ello nos fuimos leyendo y hicimos varias parejas y nos presentamos, nos presentaron ya varias personas. Vale. Y el tema, ¿cómo lo elegís vosotras? ¿Os lo eligen? ¿Os lo imponen? ¿O cómo funciona el tema sobre el que hacéis la campaña que habéis presentado, que están ahora mismo por ahí en esa habitación cerrada, que no se ve nada, que están ahora mismo debatiendo, ¿no? Pues te dan un briefing. Deliberando, perdón. Y te dan un briefing y te dan 48 horas para resolverlo. 48 horas para hacerlo. 48 horas, 48 horas exactas. Dos días, ¿no? Lunes ahí. Dos días de semana. Sí, sí, tiene semana para hacerlo, ¿no? Semana Santa, Semana Santa entretenida. Un briefing sobre ONG, así que siempre es cariñado. El tema ONG, es decir, no es un producto real, sino un producto de... Una problemática, es una problemática real sobre una gran parte de un ánimo de núcleo. Vale, vale. Sí, vale, sí. ¿Por qué no productos? ¿Habéis preguntado? ¿O no os habéis hecho una pregunta? Lo digo porque hoy en día... Porque en Cannes luego también son temas sociales. Luego en Cannes lo que se hace también es temas sociales, nunca es marca. Vale. O sea, puede haber marca detrás, pero siempre es un tema social. Vale, vale. No sé si tiene que ver que en CDF también eran simple children. Creo que quizá todos los premios a lo mejor están intentados hacer con ONGs. Vale. Por una parte está bien, mucha ONG, pero por otra parte el sector vive también de vender productos y servicios. Pero bueno, no solo ONG. Esa es la crítica y ya empezamos a hacer la primera crítica aquí. Y por eso estamos aquí también, quiero debatir con vosotras un poco. Vale, ¿y cómo ha sido entonces el proceso? Sí, bueno, el trabajo, ¿cómo se os ha dado? ¿Tenéis ahí algún tipo de ayuda? ¿Lo tenéis que hacer todos vosotros? ¿O tenéis la ayuda a vuestras agencias? ¿Eso cómo se verifica? ¿Cómo se sabe que lo haces tú de verdad o que no está la agencia detrás y te ayuda un poco? Bueno, pues eso habrá que promocionar la organización. Confiar. Nosotros lo hemos hecho nosotras. Entiendo, sí, sí, sí. Es un briefing, de hecho salimos de la agencia en el año que nos lo dieron, nos pusimos a casa y nos pusimos a trabajar. ¿Qué materiales utilizáis? Porque ordenador, todo se hace en ordenador o películas, cámaras, cómo se hace la campaña o cómo preparáis ese caso. En la categoría de PR, con el ordenador, en teoría es suficiente. En la categoría de film, sí que necesita grabar. Es verdad que hay otras propuestas que no, vale. Sí, yo realicé vídeo, pero básicamente lo que hice fue meterme en páginas web donde tienen contenido audiovisual, regrito. Sí, que coges de ahí. Y con eso, obviamente, se notan. Lo que nosotros producimos es la edición, si hiciera algún tipo de retoque, y obviamente pues iría del mismo. El otro día yo estudié en Alemania con estudiantes en el Spotlight, en el Festival Spotlight, me hablaban de que tenían que, claro, eran estudiantes y en la universidad les daba dinero. Dicen, tenemos presupuesto, varios miles de euros, para hacer campañas que luego competían con las campañas de los de 100.000 euros, que son las agencias, que las dejaron encima en mala evidencia, porque eran mejor, los estudiantes más frescos, más dinámicos, menos políticamente correctos, con lo cual ahí los jurados salieron un poco espantados. Vamos a ver, ahora les voy a preguntar a los jurados lo que piensan de vuestros trabajos, pero vosotros, por lo que veo, no tenéis ahí esa ayuda, ¿no? No me estáis hablando de dinero, de ayuda, lo digo porque en Alemania era así, ¿cómo se hace? No, nosotros recibimos un brief, tenemos 48 horas. Y te gustas la vida. Con la casa, nuestros propios ordenadores y con eso nuestro trabajo. Pues hay otra crítica que hay que hacer también, falta un poco de recurso, porque una cámara hay que tener un productor, un editor, a menos los sistemas, ¿no? Si quieres hacer eso y no tienes que tirar de imágenes gratuitas. Una vez en Cannes, en el concurso que se realiza en Cannes, sí que tienes acceso a Betty, te dan acceso a Betty y te dan unos ordenadores ellos, unos ordenadores ellos, y de hecho está prohibido el acceso a esos ordenadores si no se tiene tiempo de trabajo. Tienes un tiempo de trabajo y luego te vas al hotel o a donde puedas, pero solo puedes trabajar en ese ordenador y con esas imágenes. Cannes es todo internacional, vosotros sois españolas todas. ¿Cómo está el tema del inglés? Que es otro problema que también tenemos siempre en España en Cannes, que luego no somos capaces de llegar bien con el inglés adecuado, como lo hacen los competidores ahí, porque yo voy a Cannes todos los años y lo hablamos con los jurados, y eso es un hándicap que tenemos en este país, querido país nuestro, ¿no? El tema del inglés. ¿Cómo lo habéis solucionado? ¿Cómo lo veis vosotras? ¿O qué feeling tenéis? Mejor que conteste ella, pero la que quiera. Specialist en inglés. No, lo que pasa es que yo soy mitad venezolano, yo nací en Venezuela, entonces para mí el inglés sí. Estáis más puestos ahí, ¿no? En Venezuela, lo dices porque tenéis otro nivel. Fíjate, en Venezuela que tanto miramos para allá ahora mismo, sí, que a ver lo que está pasando, pero en inglés lo lleváis más... Sí, yo creo que también porque al final allá todo se ve, desde pequeño ves todas las series en inglés, tienes el americano mucho más cerca, de hecho nosotros utilizamos muchas palabras en inglés cuando hablamos, que no es lo correcto en el castellano, pero lo hacemos, entonces yo creo que al final lo tenemos bastante más interiorizado. Eso es un problema que tenemos aquí en España, que se nos da mal o que a la gente, como se le da mal, no hables inglés y encima se ríen si pronuncias bien en inglés, hasta se ríen de ti, cosa que yo nunca he entendido. Pero somos muy hispanes, muy diferentes, pero diferentes en ese sentido a negativo, porque luego en las competiciones grandes a veces no entienden las campañas y aunque sea muy buena tu idea, no la valoran, no sé, como lo veis vosotros. Creo que aquí también es una forma de demostrar que sí que podemos hacerlo. O sea, creo que obviamente, pues posiblemente ahora tengamos el mismo nivel de inglés, que lo tiene un sueco, pero creo que estamos llegando a ese nivel y creo que estamos mejorando. Y ahora mismo todos los trabajadores que están entrando, que son gente joven, en agencias, tienen un nivel de inglés bastante alto, muy alto. ¿Qué os han preguntado al jurado? Porque habéis estado ahí dentro. Yo os he visto ahí, estaba afuera, y os he visto ahí hablar. ¿Qué os pregunta? ¿Qué preguntas hacen los jurados? A nosotros nos han hecho un montón de preguntas. Nos han preguntado por el target, porque teníamos una campaña muy dirigida a mujeres, entonces nos han preguntado por el segmento masculino, a ver cómo íbamos a trabajarlo, porque tenemos una campaña muy feminista. Muy, muy feminista. Muy feminista. Bueno, vale, vale. Entonces nos han preguntado cómo trabajábamos otra parte del target. Después de haber hecho todo este duro trabajo de evaluación y de visión, nos llega quien quiera. Primero yo creo que Intermonos nos llegan unas palabras, y luego anunciaremos si era la pareja ganadora. Bueno, muchas gracias. Impresionada de que en este semana hayan salido cosas bonitas, y bueno, que sale mucho del corazón, y de haber profundizado, incluso hay como investigaciones de mercados, ¿no? O sea, muy, bueno, muchas gracias. Todas son muy bonitas, todas nos han gustado, y... No sé. ¿Quién dice la ganadora, por supuesto, no? Sí, a la la misma, ¿no? Sí, bueno, Ika dirá a los ganadores. Yo, en Ubejo, igual ya quiero dar las ganas, la verdad es que las gracias, ha sido un orgullo el esponsorizar esta categoría por primera vez, y ojalá podamos hacerlo todos los años, la verdad es que hay muchísimo talento entre la gente joven, y a mí, aparte de las ideas, me ha encantado el entusiasmo, las ganas que le habéis puesto en el trabajo, la forma de presentar, y la verdad es que os doy la enhorabuena. Me ha encantado a nivel personal la experiencia, ¿no?, de estar aquí, así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros. No sé si alguien más del jurado quiere añadir algo. A mí me han encantado vuestras presentaciones. Bueno, rompemos ya la intriga, la pareja ganadora es la pareja número 13, así que Patricia Moreno y... Tengo que llamar a mi compañera. Llámala, llámala. No me están contestando los guachos, no sé que están metiendo a llamar de nuevo. ¡Qué fuerte! Muchas gracias. Lo habéis hecho fenomenal todo, ¿verdad? Sí. Sí, creatividad, encima tenéis que trabajar, no os dejan tiempo, tenéis que hacerlo, y lo habéis hecho muy bien, por la verdad. Hemos aprendido con vosotros. Sí, salimos con mucha energía. Dejad de nuestro trabajo. O sea, que independientemente, bueno... Dejad todos los currículums por ahí. No, que os mandan en vuestra compañía. Muchísimas gracias, pero es que un trabajazo, estamos muy contentos de haber abierto este primer año con la categoría de PR, que es la primera vez que se hace los Young Lions, de la mano de Michael Wyatt, que le ha dejado generosamente la impulsa y la apoya, y gracias a todo el jurado, que al final son grandes profesionales que han dedicado mucho tiempo para valorar vuestras propuestas, que ustedes habéis trabajado duro, pero también hemos robado bastante tiempo entre la mañana de hoy y el tiempo que habéis dedicado a evaluarlo. Así que muchísimas gracias. Los que seáis más jóvenes de la edad y no hayáis ganado este año, no hayáis ganado este mes. Al año que viene, de verdad. Sí, presentamos cinco años. No hay cinco años. A por ello, todos los años, merece la pena, de verdad. Aparte de que se aprende haciendo pareja y trabajando juntos creatividad, a por ello. A por ello. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.